Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana Carlota de Lorena. Ella sería una princesa Lorena que llegó a ser abadesa de Remiremont y de otras abadías, llegándose a alcanzar uno de los puestos eclesiásticos más altos que podían conseguir las mujeres de su tiempo, además de ser una princesa muy unida a su familia, llegando a ser vista como la primera dama de la corte de Bruselas. Esta biografía se hizo por petición de Elisa Araneda. Ana Carlota de Lorena y de Orleans nació el 17 de mayo de 1714 en el castillo de Luneville, en el duca de Lorena, actualmente en Francia. Fue hija del duque Leopoldo I de Lorena y de la esposa de éste, la duquesa Isabel Carlota de Orleans. El matrimonio tuvo 14 hijos en común, siendo Ana Carlota la penúltima de sus vástagos. Para su nacimiento, la ciudad de Nancy, que era la capital del duca de Lorena, estaba siendo ocupada por las tropas francesas a consecuencia de la guerra de sucesión española, debido a que dicho ducado era vasallo del sacro imperio romano germánico. Cuando la niña llegó al mundo, ya habían fallecido ocho de sus trece hermanos, y la pérdida de tantos hijos afectaría mucho a sus pares, pero especialmente a su madre, la duquesa Isabel Carlota Orleans, que era una madre atenta y muy cariñosa con todos sus hijos. En el año 1718 nació su hermana pequeña y la última hija de los duques, una niña que no recibió ningún nombre porque falleció a los pocos minutos de nacer, así que Ana Carlota se convirtió en la hija pequeña de los duques. Un año después, los hermanos estuvieron a punto de fallecer cuando se produjo un gran incendio en el castillo de Luneville, extendiéndose rápidamente las llamas por la planta donde dormían los príncipes, pero éstos serían puestos a salvo gracias a sus sirvientes, los cuales sacaron a los niños envueltos en mantas empapadas en agua para evitar que se quemasen, aunque muchos de sus sirvientes resultaron heridos e incluso algunos llegaron a fallecer a causa del terrible incendio. En el año 1722 la princesa asistió junto a su familia a la coronación del rey Luis XV de Francia. Es en ese momento cuando conoció a su abuela materna, la duquesa viuda de Orleans Isabel Carlota del Palatinado. Ésta aseguró en sus conocidas cartas que sus nietos eran unos muchachos muy inteligentes, educados y bellos. Especialmente halagó la belleza de Ana Carlota, siendo considerada como la más bella de las hermanas y sería apodada por su abuela como la pequeña belleza. Tras celebrarse la coronación de Luis XV, la familia ducal regresó a Lorena y se empezó a preparar la inminente partida a la ciudad de Viena de sus hermanos mayores Leopoldo Clemente y Francisco, ya que ambos iban a ser educados en la corte austriaca, además de que Leopoldo Clemente era el heredero al duca de Lorena y estaba comprometido con la archiduquesa María Teresa, la futura emperatriz María Teresa I de Austria. Pero éste acabó enfermando de viruela antes de iniciar su esperado viaje y acabó falleciendo, siendo su posición ocupada por su otro hermano Francisco. Tras este revés del destino para la familia ducal, el rey Luis XV de Francia rompió su compromiso con su prometida la infanta española Mariana Victoria de Borbón, así que se empezó a buscar una nueva prometida para el rey de manera urgente. Los duques de Lorena presentaron enseguida como candidata a su hija mayor Isabel Teresa. Ésta se convertiría rápidamente en una de las candidatas preferidas, pero acabaría siendo rechazada a causa de las tensiones que habían surgido entre la corona francesa y el ducado de Lorena. Tras aquel rechazo por parte de la corona francesa, sus padres decidieron ofrecer al rey Luis XV la mano de su hija pequeña, asegurando que ésta era muy tranquila, educada y hermosa. Pero finalmente el monarca francés se acabaría casando con la princesa polaca María Lesinska. En el año 1729 falleció su padre, el duque Leopoldo I Lorena, así que su hermano Francisco se convirtió al nuevo duque bajo el nombre de Francisco III. Pero como éste permanecería a largas temporadas lejos de Lorena, su madre, la duquesa viuda Isabel Carlota de Orléans, se convirtió en la regente del ducado. Ésta intentaría comprometer a Ana Carlota con su sobrino, el duque Luis I de Orléans. Éste ya había rechazado anteriormente a su otra hija, la princesa Isabel Teresa, y haría lo mismo con Ana Carlota, siendo ambas hermanas rechazadas por su primo hermano, el duque de Orléans. La princesa permaneció en el duque de Lorena junto a su madre y sus hermanos, Isabel Teresa y Carlos Alejandro. Ella recibiría algunas propuestas de matrimonio por parte de algunos nobles, ya que era considerada como una jovencita muy bella, pero ninguno de éstos era considerado como el candidato ideal para la muchacha. En el año 1736 se casó su hermano Francisco con la archiduquesa María Teresa, así que aquella situación podría ocasionar que la princesa pudiese encontrar un prometido más interesante, ya que todo apuntaba a que su hermana mayor, Isabel Teresa, se iba a convertir en abadesa. Pero el destino caprichoso ocasionó que su hermana se acabase casando con el rey Carlos Manuel III de Cerdeña. Así que finalmente su madre decidió que Ana Carlota debería ser abadesa, ingresando a la prestigiosa abadía de Remiremont, ocupando así un puesto que ya habían ocupado anteriormente otras princesas de la casa Lorena y también su fallecida hermana Isabel Carlota de Lorena. Ana Carlota tenía 23 años de edad cuando se convirtió en abadesa de Remiremont. Gracias a aquel puesto se convirtió en una princesa un tanto poderosa porque adquirió una serie de villas y una elevada posición dentro del mundo eclesiástico, ya que el cargo de abadesa de Remiremont era uno de los más importantes que podía alcanzar una mujer en su tiempo. La princesa no deseaba la vida religiosa, es por ello que ella se negó a vivir en dicha abadía, así que ordenó construir un palacio justo al lado de dicho edificio santo y desde allí desempeñaría su cargo como abadesa. Poco después del casamiento de su hermano Francisco con la archiduquesa María Teresa, este lece del ducado de Lorena al rey polaco Esanislao I Leszinski a cambio del gran duca de Toscana. Esto afectaría mucho a su madre, la duquesa viuda Isabel Carlota de Orleans, que se negaba a abandonar el duca de Lorena, así que se trasladó al castillo de Comercy. Ana Carlota se trasladaría a dicho castillo junto a su madre, acompañándola hasta que llegó el día de la muerte de su progenitora en el año 1744. Tras perder a su madre, la princesa se marchó a la ciudad de Viena, donde sería muy bien acogida por la corte austríaca y recibió su propia habitación en el palacio de Sombrun. También acompañaría a su familia en distintas ceremonias, como por ejemplo en la coronación de su hermano Francisco como emperador del sacro imperio romano germánico en el año 1745 bajo el nombre de Francisco I. En el año 1754 la princesa recibió el cargo de abadesa seglar de Mons y con motivo de tal nombramiento se marchó a la actual Bélgica. Allí se encontraba su hermano Carlos Alejandro como gobernador de los países bajos austríacos. Así que Ana Carlota se instaló en la corte que este tenía en Bruselas y allí actuó como primera dama debido a que su hermano era viudo y no había ninguna mujer que administrase y representase dicha corte. Dos años después, su cuñada la emperatriz María Teresa le entregó los cargos de coadjutora de las abadías de Thor y de Gesen, ejerciendo tales cargos desde la distancia. Durante su estancia en Bruselas, ella organizó y administró la corte de su hermano Carlos Alejandro, siendo la principal representante de la misma. Incluso recibía algunos diplomáticos extranjeros y estuvo muy cerca de su hermano, el cual pasaba por unos momentos un tanto complicados porque pese a ser un gobernante muy popular, él se daría la mala vida para ahogar sus penas, entregándose a la bebida y a los brazos de sus numerosas amantes. La princesa vería con muy malos ojos el estilo de vida que llevaba su hermano, llegando a tener muchas discusiones con éste, además de que intentó convencerlo para que se volviese a casar. En el año 1763, Ana Carlota eligió las princesas que deberían ser sus sucesoras como abadesas y coadjutoras en el momento de su muerte. Para la abadía de Remiremont eligió a la princesa alemana María Cristina de Sajonia, y como coadjutora de Thor y de Essen eligió a la princesa María Cunegunda de Sajonia, siendo ambas sucesoras hermanas. Ana Carlota viviría entre las cortes de Bruselas y la de Viena, estándome presente en la vida de sus familiares. Ella llegaría a asistir a la boda de su sobrino, el futuro emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico, con la infanta española María Luisa Borbón, celebrándose tal enlace enlace a Deinsburg en el año 1765. Pero aquel enlace estaría marcado por la desgracia, ya que durante los festejos de dicho casamiento, su hermano, el emperador Francisco I, falleció a causa de una apoplejía. La princesa se mozara muy afectada por la repentina muerte de su hermano mayor y regresó casi de inmediato a la corte de Bruselas, donde le guardaría luto. Allí permaneció hasta el año 1770, que deseó regresar a la corte austríaca para visitar a sus sobrinos, y durante su viaje a Viena, se encontró con el séquito de su sobrina, la archiduquesa María Antonieta, que se dirigía hacia tierras francesas para celebrar su casamiento con el delfín Luis, el futuro Luis XVI de Francia, llegándose a celebrar una breve despedida entre tía y sobrina. Pese a que la princesa estaba muy unida a su familia y administraba la corte de Bruselas, ella también estaría muy pendiente de la administración de sus abadías, las cuales gestionaría desde la distancia, siendo ayudada por sus secretarios y por las princesas sucesoras que ejercieron de coadjutoras, aunque también pasarían algunas temporadas en las abadías de Essen y de Mons, para comprobar por ella misma que todo funcionaba correctamente. Es por ello que falleció en esta última abadía, el 7 de noviembre de 1773, a los 59 años de edad. Sus rezos mortales descansan en la iglesia de San Francisco de Cordelier, en la ciudad de Nancy, en Francia. Ana Carlota llegará a ocupar un buen puesto como abadesa de Remiremont, que era lo que se esperaba de algunas princesas de la Casa Lorena, ya que dicha familia estaría ligada a aquella abadía donde ocuparían cargos muy prestigiosos. Pese a que desempeñó lo mejor que pudo su cargo como abadesa, ella no deseaba llevar una vida religiosa. Es por ello que la princesa vivió entre las cortes de sus hermanos, ejerciendo sus cargos desde la distancia. También se convertiría no en los personajes más destacables de la corte de Bruselas al desempeñar el puesto de primera dama, sino la figura que representaba dicha corte e intentó poner algo de serenidad en la vida de su hermano, Carlos Alejandro, que estaría marcado por la melancolía y por los excesos. Siendo la princesa, una mujer que siempre estaría muy unida a todos los miembros de la familia Lorena. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la princesa Ana Carlota de Lorena. Espero que os aranera también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopitzanel. Hoy me gustaría saber que os aprecio este personaje y como ya hemos llegado al final de la saga de los hermanos Lorena, me gustaría saber con cuál de ellos simpatizáis más y con los que menos. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!